Cuando te veo pasar, mi cuerpo tiembla Cuando te veo bailar, es muy hermoso Cuando te escucho cantar, es una alegría Cariño lindo, te quiero tanto Te canta, sentimiento delante Vis, vas, vis, vos, vas, rea, 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 ja, ja, ja Cariño lindo, te quiero tanto Eres tú mi vida, eres mi encanto Mi vida entera te pertenece Eres lo más bueno que he conocido Cariño lindo, te quiero tanto Eres tú mi vida, eres mi encanto Mi vida entera te pertenece Eres lo más bueno que he conocido Cuando te veo pasar, mi cuerpo tiembla Cuando te veo bailar, es muy hermoso Cuando te escucho cantar, es mi alegría Cuando te siento amar, eres la mujer Cariño lindo, te quiero tanto Eres tú mi vida, eres mi encanto Mi vida entera te pertenece Eres lo más bueno que he conocido Cuando te veo pasar, mi cuerpo tiembla Cuando te veo bailar, es muy hermoso Cuando te escucho cantar, es mi alegría Cuando te siento amar, eres la mujer Y como se zapatea mierda Ja, 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 mi hermano Gis, chas, gis, go, chas, hurre, hurre, hurre En esta vida, todo termina En este mundo, todo se acaba Mas mi cariño, eso perdura Cariño, te quiero tanto En esta vida, todo se acaba Cariño, te quiero tanto En esta vida, todo se acaba En este mundo, todo termina Menos un amor sincero como el mío Cariño lindo, te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Gracias por ver el video.